Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Pero además trae consigo la electrificación y con la electrificación pues viene también mayor seguridad. Esta tercera etapa tendrá una longitud de aproximadamente 900 metros y se estima se termina en marzo del próximo año. Para Cruzar TV, Héctor Moreno. El senador de la República, Salvador Vega Castillas, solicitó al gobierno de Michoacán cumplir con su responsabilidad de hacer justicia al Estado, aplicando la ley para que caigan todos los culpables del desfalco financiero que mantiene a la entidad en una crisis financiera histórica que trastoca a todos los sectores. En un comunicado emitido la mañana de este lunes, Vega Castillas recalcó que tras el proceso que se inició contra el exsecretario de Obras Públicas de Michoacán, Desiderio Camacho Garibo, por enriquecimiento ilícito, aún faltan muchos por ser sentenciados. Con información de redacción, Informa, Pasar TV. La entrada del mes de noviembre trajo bajo el brazo gran novedad de triunfadores en el Palacio de Morelia, con un encierro de Real de Valladolid. Antonio Mendoza, quien usó un vestido de oro con azul, fue el gran triunfador de la tarde de este primero de noviembre, al cosechar una oreja, mientras que Juan Pablo Yagún no se iba con las manos vacías. Con seis toros bragados y cárdenos de la ganadería a la antigua, la plaza monumental de Morelia se engalanó con un cartel de lujo para la tradicional corrida nocturna del Día de Muertos. La plaza, que lució radiante con un aforo del 70% de su capacidad, albergó este domingo al francés Juan Bautista y a los hidrocálidos Arturo Macías y José Lito Adami. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, solicitó que el proceso jurídico del exfuncionario perredista, Desiderio Camacho Garibo, sea justo, apegado a derecho, con respeto a los derechos humanos y sobre todo que la aprehensión no se haya realizado con sesgos político-electorales. Esperemos que estas acciones no vayan a darse con un cálculo político-electoral. Desde meses atrás el partido ha estado exigiendo que ante elementos y ciertos documentales que se tengan, la autoridad debiera de actuar y no esperar a que estemos inmersos en un proceso electoral que se preste a una situación diferente. Agregó que el PRD alice el proceso de selección de candidatos a los distintos puestos de elección popular a disputarse el 7 de junio del 2015, para lo cual el próximo domingo 9 de noviembre se realizará una sesión del Consejo Político Estatal. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasárcobo. De 80 millones de pesos de recursos federales que el gobierno estatal no ha entregado a los ayuntamientos emanados del Partido de la Revolución Democrática, 17 alcaldes michoacanos podrían comenzar una huelga de hambre esta semana afuera de la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal. En México se tiene la imagen de que en Michoacán ya se están componiendo las cosas y en este sentido todavía no se repara ni el daño más mínimo que nosotros tenemos en los municipios. El también edil de Panindícuaro acosó que son alrededor de 40 obras las que se dejaron de hacer porque desde el 2013 se adeuda el recurso proveniente del ramo 23, debido a que el dinero ya fue depositado al gobierno estatal, pero este no hizo lo propio con los ayuntamientos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasárcobo. El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó de forma exitosa la tercera procuración de riñones del Hospital General Regional Número 1 de Morelia al joven de 26 años, Andrés Camacho, originario de Hidalgo, Michoacán. Esta acción que permitirá cambiar la calidad de vida del joven Andrés se realizó gracias a que el papá del paciente aprobó los protocolos de estudios y criterios para otorgarle el órgano. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Desde 2007 se han apoyado a más de 2.000 escuelas de Michoacán con programas de desarrollo humano, salud y educación ambiental a docentes y alumnos, señaló Javier López Osorio, jefe del Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Estado. En este año se pretende cubrir la meta de 450, más de las 2.000 que les comentaba. En el marco de la presentación de los programas de Escuela Segura, Javier López Osorio refirió que se pretende establecer en las escuelas una cultura de promoción a la salud física y mental que se traduzcan en oportunidades de aprendizaje y aprovechamiento. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El presidente del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, refirió que los temas político y judicial no se deben mezclar porque ya se han tenido malas experiencias como en el caso del michoacanazo. En este tema judicial no se debe entreverar porque ya hemos tenido muy malas experiencias como en el caso del michoacanazo. Yo creo que esto no puede ser ni por consigna ni por combo, se tendrá que ir aplicando cuando se tengan en su momento las pruebas para que a tal o cual persona se pueda presentar ante la justicia. En tanto que aseguró que el proceso electoral no es pretexto para dejar de aplicar la ley. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Creció la afluencia de visitantes con motivo de la tradicional noche de muertos en Michoacán. Este año acudieron más de 120 mil turistas. Tuvimos 120 mil 891 turistas y visitantes hasta este momento. Esto es un crecimiento preliminar estimado de 17.3% respecto al año pasado, que fueron 103 mil el año pasado lo que tuvimos. Y una derrama económica hasta ahorita de 128 millones 546 mil 306 pesos. Agregó que acudieron visitantes de alrededor de 20 países como España, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón, China, Rusia, Bélgica, Inglaterra y Grecia, además de Estados Unidos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La aerolínea Volaris abrió un vuelo de dos días a la semana entre Morelia, Michoacán y Oakland, California, que tendrá una capacidad de 144 personas. Agradecer la confianza que Volaris está teniendo de manera permanente y continua con Michoacán. La actividad que nos hace tanta falta y que ahora más que nunca se refleja en el incremento de vuelos y por supuesto el incremento de turistas. El vuelo saldrá los lunes y viernes a las 4.25 horas para llegar a las 6.55 horas. Y saldrá desde la ciudad norteamericana los mismos días a las 11 de la noche para arribar a las 5 de la mañana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Para ser más eficiente, ofrecer mayor calidad en sus servicios y transparentar todos sus procesos para evitar la corrupción, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado, CATP, inició un sistema de calidad para obtener la certificación ISO 9001-2008. Informó el director Edgar Martínez Altamirano, quien precisó que buscan evitar irregularidades. Es responsabilidad, no creo, estoy seguro que es responsabilidad de nosotros los servidores públicos notificarlo a las áreas correspondientes. Sí, eso debe quedarnos muy claro y es parte de la transparencia que al menos el CAPE debe asumir y con la cual debe estar comprometido. Cabe precisar que el proceso inició el pasado 25 de julio con el establecimiento de un área de calidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.